Hola que más amigos soy CeciCeci y hoy tenemos Review Time ¿Y de qué serie vamos a hablar esta vez? Pues mira, me vi por Netflix una serie que no he dado yo ni 5 pesos por ella que se llama Painkiller o Medicamento Fatal y bueno, resulta que yo dije le voy a dar los primeros 5 minutos y terminé re enganchadísima con todos los capítulos es relativamente corta, si no estoy mal son como 5 capítulos y nos cuenta una historia que puntualmente tal vez yo era su público objetivo y por eso me tocó tanto y por eso me pareciera tan buena y es que nos habla de una empresa farmacéutica que en el desarrollo de sus ganas de ganar más porque puntualmente era eso de seguir en el mercado y de seguir siendo multimillonarios crearon unas pastillas que son el OxiCubinc, sin mal no estoy y resulta que nos cuentan como una miniserie documental que dice algunas cosas de esto son dramatizaciones y no sé qué pero las dramatizaciones por un lado son hilarantes están tan bien actuadas, tienen un hilo actoral tan bueno aparte tenemos una historia puntual de una familia con la que uno se siente muy identificada a mí me pareció súper tenaz porque más o menos la sinopsis de la historia es que esta farmacéutica decide sacar al mercado para su conveniencia unas pastillas que te garantizaban no sentir dolor y tu médico, el que te hacía sentir confianza y el que te hacía sentir segura te decía, en mi caso puntual yo sufro de migrañas crónicas súper fuertes que me hacen la vida fatal y entonces el médico me decía, si me podría decir a mí Cecilia, del 1 al 10 ¿cuánto dolor tienes? yo posiblemente tenía un 7 entonces te dicen, ok, te receto estas pastillas te tomas una cada 12 horas ¿y qué pasaba con estas pastillas? pues que no estaban aprobadas realmente o sea, habían pagado toda clase de cosas para pasar pero era un opioide y era un opioide derivado de la heroína lo cual era súper grave porque creaba una adicción impresionante y nunca lo tuvieron en cuenta nunca lo tuvieron en consideración la adicción que creaba esta o no les importó realmente solo querían llenar sus arcas entonces claro, si tu médico te dice Ceci, tómate esto yo me comienzo a sentir bien como un ser humano normal sin migraña pues obviamente me voy a obsesionar y más teniendo esta pastilla esa cualidad de ser adictiva y comienza toda esta historia hasta terminar en desastres para muchas familias que sus familias, sus familiares que comenzaron a tomar este oxicocin terminaron pues con una sobredosis y murieron, muy posiblemente sí, casi todo el mundo ahí contaba como las historias de sus familias y cosas así pero qué serie tan bacana qué serie tan buena yo esta serie no le daba tres pesos y me la terminé viendo en par patadas es maravillosa, se la súper recomiendo yo le daría a esta serie un 8 o 5 de 10 no sé, contame ¿ya te viste esta serie que está en Netflix? o te la piensas ver este fin de semana si te la ves, déjame aquí en tus comentarios qué te pareció si compartiste el mismo sentimiento de uff, wey madre en serio uno a veces cree mucho en lo que le dice un médico y a veces no actúan de la manera correcta o están ligados a ciertas farmacéuticas que les dan premios y beneficios y no quiero generalizar pero uff, me tocó muchísimo porque siento que si hubiese estado en ese lugar posiblemente habría podido llegar a ser una de esas personas que consumieran esto y que estaría tal vez ya en otro plano porque genera una adicción impresionante entonces te lo dejo en consideración cuéntame qué te parece esta serie qué serie te gustaría que me viera este fin de semana y que hiciéramos review o qué película y lo más importante sígueme para más desmotivaciones ¡Chao!